En Instagram, justo compartiste una imagen de teoría, bueno, entonces espectacular Y comentaste justamente, pues, esta parte quizás como que hoy en día irrita a muchas personas Que es cuando hablan del físico de uno, ¿no? Muchas personas decían que estabas muy delgada, comentarios que a ti no te parecían ¿Qué mensaje le das a la gente? Ay, ¿sabes qué me gustó mucho? Bueno, ojalá no se me echen todos encima por este comentario Adoré la película de Barbie Y aunque lo que haya dicho la Barbie muy trillado, qué bueno que el mundo lo escuchó Esta parte donde hace el monólogo, que a mucha gente no le gustó A mí me encantó, ¿por qué tengo que ser la mejor mamá y la de mejor cuerpo? Y la mejor artista y la que mejor canta y la que mejor... Uno es mujer, uno es un ser humano y puede ser que a ti no te guste que esté tan delgada Y a otro no le guste que esté tan gorda y a otro, en fin Ahorita están muy fuertes las exigencias Y sobre todo para los chavitos Si a uno se bajonea ya siendo un adulto Imagínate las niñas como mi hija Que tengo una hija de 14 años que está por cumplir 15 Pues sí, hasta piensan en el suicidio por un mal comentario Por el bullying tan fuerte Por esta cosa de gordofóbico y en fin En fin, por eso lo subí de esa manera Yo vivo acostumbrada a eso porque soy artista desde niña Y vengo de un padre artista Y nosotros nos sabemos que nos exponemos a que te bulen todo el tiempo en las revistas O en el chacaleo o lo que sea Pero sí es importante la tolerancia Y qué bueno que ahora ya para todo hay una palabra Y afuera los gordofóbicos y los flacofóbicos ¿Cómo se le llamaría a los que te dicen fin? O a los que si estás vieja o que si estás joven o que si estás pues ya uno está como puede Bendito sea Dios de que uno está diría mi mamá Un día más de vida Y para aquellos que se preocuparon quizás que si estabas enfermita Decir que no estás enfermita Ay benditos ¿Cómo me ves? Buenísima ¿Alguien me ve enferma? No Tenemos buenísima Itati Llévame a un hospital doctor No